En el kilómetro 80 se desata la tormenta, nuestra habitual sección destinada a las precauciones que hay que tomar durante la tormenta. Ah, durante la tormenta. Especialmente las tormentas de verano, así me gusta un paisano que abre la boca y no grite. Muy bien, tome precauciones. Señora, señora, atención, porque nos llaman muchas personas y dicen Ay, me hice cada vez que viene una tormenta no sé qué hacer y me da miedo porque, imagínese. Aparte, la tormenta de verano viene de sorpresa, cantidad de agua y se va como vino. Se va como vino y usted queda ahí, tirada en el suelo, por ahí la casa un rayo y qué, y qué, viene su marido y la ve ahí. Partida por el rayo. Partida por el rayo. A mí que me parta un rayo se llama también esta sección. Ahora vio que dan alertas meteorológicas. Sí. ¡Alerta meteorológica! ¡Ay! Dice el locutor. Todos. Y salen todos corriendo. ¡Corramos, corramos! Yo cuando escucho alertas meteorológicas salgo corriendo. ¿A dónde? En paños menores, a la calle. Pero si llueve afuera también. No importa, pero yo me asusto tanto que salgo corriendo a la calle. Alerta granizo. En paños menores. No hay que salir. Eso es en los terremotos que hay que salir en paños menores a la calle. Rolón creía que cada vez que pasaba algo, por ejemplo un incendio, como él veía que la gente salía en calzoncillo a la calle, que había que ponerse en calzoncillo y salir a la calle. A sacarse. Un día estábamos en Mar del Plata y se empezó a prender fuego el casino. ¿En serio? Sí. Y Rolón se sacó los pantalones y se tiró por la ventana. Se tomó el trabajo de sacarse los pantalones. Sí, sí, sí. Era el único además, porque fue un principio de incendio, nadie ni se dio cuenta. Pero Rolón enseguida, como es el primero, se tirandaba ahí corriendo, vio por la fuente de los juegos acuáticos en calzoncillos. Al grito de fuego, fuego. Que feo recomponer esa situación, porque cuando ya pasó... Sí, sí. Ya a las dos cuadras, su figura se hizo patética. Ya, porque no tenía ninguna relación con el casino, ¿no? No, nada, nada. Estaban todos ahí... Tomando café. Tomando café y Rolón, fuego, fuego, gritaba. Con voz cada vez más finita. Bien. Cuando una tormenta eléctrica arrecia... Ah, bueno, la peor. Ah, la peor. Arrecia, grecia. Sí. Suele pasar por nuestra cabeza la idea de que un rayo se precipita y destruye la casa. O si usted está en la calle... Ahí va a caer un árbol. Piensa que va a caer... Usted va a caer fulminado. ¿Pero esto es posible o es solo un mito? No, no, claro que es posible. Es posible lo siguiente. A ver, atención. Contamos con la presencia hoy del mediorólogo Patricio Coso, que ha venido a hacerse cargo de todo lo que andan diciendo del Servicio Meteorológico, que hay corruptela, que usted arregla las temperaturas con los hoteleros, que todas las temperaturas están aumentadas, que no es la temperatura que ustedes dicen. En realidad hace menos o hace más. ¿Qué puede decir usted, Coso? Mire, usted no debe tener al rayo, no debe tener al rayo, pero sí a la centella. Atención, rayos y centellas. ¿Cuál es la centella? Es una porción de rayo, una chispa del rayo que alcanza de todas maneras para... Para matar a cualquiera. Dígalo, Coso. Exactamente, lo que quería decir tan crudamente. Sí. Pero... ¿El grueso del rayo no pasa nada? El grueso del rayo, sí, pero puede caer en un pararrayo. Pero la centella se... Es como una ramificación. La centella no es la centolla, ¿no? No, no, no. Esta es la centella. Entonces, si usted, por ejemplo, está hablando por teléfono... Hola, ¿qué tal? Ah, sí, bueno, muy tarde. Por eso, por ejemplo. Claro. Hablando por teléfono con un oyente. Cae un rayo cerca y la centella sigue el curso del cable del teléfono hasta su oído. Hasta el oído, en este caso, de formento. Claro, de formento. Que cae exánime. Cae en el momento. Bien. Atravesado por la centella. Bueno, ya ve lo que dice aquí, Coso. Por eso, el efecto destructor de un rayo puede ir desde el incendio hasta la explosión de un árbol. ¿Cómo va a explotar un árbol? Sí, sí. ¿Cómo va a explotar un árbol? Yo voy a explotar muchas cosas, pero un árbol. Porque es materia combustible. ¿Pero qué es? ¿Un árbol de qué? ¿De pólvora? Sí, sí, sí. Usted va a hacer que un fósforo explota el árbol. Nunca haga esa experiencia. Puede ser, ¿no? El famoso árbol de pólvora de la China. ¿Será ese, dice usted? Yo creo que sí, que es un árbol cuyos frutos parecen como bombas. Son granadas. Son granadas. Es el árbol de granada. Claro. El famoso árbol de granada. Acá dice, si cae sobre un edificio puede, además de incendiarlo al edificio, dañar televisores. Sí. Radios. Es todo lo que... Le dice que era grave. Artefactos eléctricos. Se agregan computadoras. ¡Oh! Por el tema también del teléfono. Muchas computadoras están contestadas por el tema internet, lo que fuere. Al teléfono. Señor, por ejemplo, cae un rayo, suponente, en los Estados Unidos. Y viene todo por cable. Usted justo está escuchando la CBS. Y te agarra todos los cables y lo agarra usted, que está tranquilo. No, güey. No, se va desvaneciendo. Y no le queda. Van quemando a México. Usted se va desvaneciendo, efectivamente. No, pero se mueve. No, hay mucha pérdida. No, no, no. Al que llega acá, no. Va quemando a los otros países y acá llega lo último. Cuando llega acá ya no le queda nada. Claro. Por eso conviene escuchar radio de países muy lejanos. Y si le cae un rayo en Rusia, usted se ríe mientras el rayo va matando gente por toda Europa, por el África. Ya cuando llega a Recife, pongamos por caso, ya casi no mata a nadie. Y usted acá ríe. Lo que se aconseja es desenchufar todos los artefactos eléctricos a la primera, cuando empieza la tormenta, se desenchufa todo. Todo, todo. Sí, pero tampoco exagere, porque por precaución hay gente que apenas ya ve nublado anda desenchufando. Sí, anda desenchufando aquello que estuviera enchufado. Yo todo, todo, todo. Voy a... Pero la heladera. Voy al delante donde están los tapones en el pilote de la vereda. Sí, sí. Y saco los tapones. Y ya con eso queda toda la casa inmunizada. Y ya por más que caen los rales, y los vecinos que no conocen esto, mueren como moscas, y usted se ríe en la cocina oscura. Y otra vez que estos otros vecinos revientan como zafos. De repente abro la ventana y digo, idiotas, y vuelvo a cerrarla. Y cierra, y cierra con el... Cierra porque se moja. Claro. Bien. Otro tema peligroso, a mí me pasó varias veces tormenta de verano, la pileta. Hay que rajar la pileta. Usted dice, si permanece en la pileta, sí le cae. El agua llama al rayo. Son parientes. Sí, sí. El rayo viene en la nube. Con agua. ¿Y se mueren todos los que están en la pileta o uno? No, no todos. Todos. Es transmisora de la electricidad del agua. Por ejemplo, estamos en la pileta Villa Valester. Sí, sí. Y hay 700 personas. Salen unas burbujas, hierve el agua. Caen un rayo y caen las 700 personas que pagar las tapones. Acá hierve todo con una inmensa olla. Y quedan las calaveras, huesos. Porque acá dice, cuando da de lleno sobre un hombre... Con la malla puesta. ...provoca la muerte instantánea por electrocución. Sí, sí. O sea, el rayo cuando se da, el rayo directamente. Vos están, por ejemplo, parados esperando 142, ¿no? Sí. Tranquilamente allí como un gil. Y viene un rayo, pum, chao. Electrocución. Sí, pero... El tipo que está atrás, en la cola, avanza a un lugar. Pero no... Se quito. Seco queda ahí. Claro. No se entera igual, no tiene tiempo de enterarse. No, te enterás de nada. Ni siquiera un aire se te escapa. El clásico, el silencio, los que son partidos por un rato. Nada de, oh, muero. No. Nada, pum, listo. Ahora, si usted agarra, se da vuelta y le da la mano justo a la que viene atrás, le transmite toda la... Sí, toda la... Toda la... Toda la... Por eso no se toca a la gente en la fila del 142. No es que estén agarrados de la cintura. No. Porque entonces no se electrocuta a los siete. Qué horror, ¿eh? Es... Ah, sí, sí. Por eso es que... Si todos los hombres del mundo se dieran la mano, esa famosa frase, ¿eh? Llega a caer un rayo y termina el género. Qué difícil al último que le tocan el Estrecho Gibraltar y el primero acá en América. Sí, no, es muy difícil. Todo es difícil. Por eso hay que tener cuidado cuando una persona se está electrocutando. Supongamos que agarra un cable pelado. No hay que salvarlo en ningún caso. No hay que agarrarlo. No, no, ni consolarlo, ni abrazarlo, ni nada. ¿Y qué hace? Lo deja que se echamos todo. Lo suelta... Un palazo no está mal. Sí. Un palazo no está mal. Pero usted está con su novia. Claro. Y por él vio que los novios siempre tienen esa actitud protectora, especialmente en el cine. Sí. Vio que un tipo... Sí, es raro, porque no es el lugar más peligroso. Hay un criminal, ¿no? Entonces el tipo viene, el novio de la mina, la salva, le da unas piñas, 10 minutos de pelea, que se lleva al final, queda el criminal con el revólver a 10 centímetros de la mano, medio mormoso, despallado. Puede recuperarse. El tipo lo que hace es que va a consolar la mina y la abraza, la abraza, la abraza. Y queda el revólver ahí. Y el tipo lo que hace es que se levanta, cae el revólver y chao, otra vez. Como cuando vinimos de España. No, señor. Cuando usted... Reduce. Reduce al criminal, cae el revólver. Claro. Y le encaja una patada supernumeraria en la cabeza. Y raja con la mina. ¿Qué le va a llevar el abrazo? Está bien, mi amor. Bueno, pero fue el momento. Y rajemos, le dice a su amor. Y raja. La carga emocional del mundo no lo piensa. No es verdad que siempre se le da oportunidad que se recupere el malo. Claro. Es verdad. No se lo remata ahí el malo. No, no, no. Se lo deja. Y el malo aparece... Y en las películas que se hacen últimamente, aparece ya más veces de lo que es... Sí, sí. O insólitamente. ...de lo que soporta con esta paciencia, ¿no? Insólitamente aparece. Porque ahí le pasa un camión por encima y vuelve el malo. No estoy muerto. Sí, lugares donde se corren riesgos, ¿eh? En casa no se corren muchos riesgos, ¿no? Pero habrá que sentarse lejos de puertas y ventanas, no tocar tuberías metálicas, ni hablar por teléfono o bañarse. Como un estúpido sentado en medio de la sala. También es conveniente desenchufar las antenas de la radio. Correcto, lo acabo de decir. Y el señor es un equipo de música, como dijo acá el señor. Y sí, porque eso es... Capta todo. Ah, leí una cosa. Sí. Dentro de una casa, usted siempre va a estar cerca de una puerta o de una ventana. Claro, muy difícil estar lejos. ¿Cómo puede estar lejos? Siempre va a haber una puerta. Tiene que ser una casa enorme. Sí, tiene que ser... Y bueno, las ventajas son de la gente que tiene casas enormes. Escúchame una cosa. Por ejemplo, ¿no? El timbre. Es peligroso. Es muy bueno. Es peligroso tocar el timbre porque yo leí que de cada 100.000 toques de timbre uno es fatal. Y sí, porque el timbre funciona con electricidad. Y está la intemperie, además. Claro. Sí. A la lluvia... Un cortocircuito, usted viene tranquilamente, mete el dedo en el timbre y se cae redondo. Mire, yo le voy a explicar. El timbre de mi casa, no hace mucho, estaba en cortocircuito. Y no sonaba mucho, pero le daba electricidad al que tocaba. Y nosotros lo que íbamos era el grito al que tocaba. Una vez tocó el timbre, Karina Berlegui... Y cantó el grito. Te juro, que es cierto. Y oímos el grito. El timbre no, pero sí el grito... Una soprano. Y le fuimos a abrir y estaba ahí, desvanecida en el suelo. Igual, el timbre más peligroso es el de los colectivos. ¿Por qué? En los colectivos se dan descargas eléctricas porque además se conectan todos los caños que tiene el colectivo. Debe ser mortal directamente, ¿no? No, son 12 vol, querido. No, pero a los colectivos les ponen... ¿Por qué le va a dar más? Le ponen 20, si le ponen 20. ¿Y cómo? Tiene que conectar el colectivo al cable a la usina. ¿Y qué va? ¿El colectivo con un cable? Con un cable, efectivamente. Pero qué mala onda, ¿cómo va? Tiene el largo del recorrido. Si le toquen el timbre en vano. Tiene razón. Los colectivos se enojan. Dicen, no toque el timbre en vano. Tiene razón. Porque si toquen el timbre, después se hacen los otarios. Tipo, para y no baja nadie. Porque están todos así. Y escúcheme una cosa. ¿Qué tiene un cable del tamaño de todo el recorrido del colectivo? Sí. Pero vio qué bronca que le da la... ¿Usted no le toca el timbre a los colectivos y sale corriendo? Toca el timbre y se va por una siente y se sienta ahí. Claro. Párenme y estoy ahí también. O si no, como tendrían que ser como en Montevideo. No sé si sigue siendo. Ahora hay que hacer... Ah, eso me gusta. Así se debe hacer el chofer. En la esquina chofer, como era acá en la época. Vos le decías eso al tipo. En la esquina chofer. Y si dices chofer, mejor. También. En la esquina chaufeur. Ajá. Sí, la electricidad está por todas partes. Es riesgoso. ¿Sabes cuál es el problema de la electricidad? No es la electricidad en sí misma. El electrocutado es el problema. Es que son dos polaridades. Es el problema. Los dos polos. Son los dos polos. Porque si fuera cualquiera de los dos polos, incluso el positivo, no pasa nada. Pero el problema es el... Atención a lo que dice acá el señor, ¿no? O sea, usted autoriza... Yo conozco la gente que agarra el cable de positivo, que es el que tiene toda la electricidad, no pasa nada. Y el asunto es cuando agarran los dos, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí. Usted dice que si mete una aguja de tejer en una agujerita de un enchufe no pasa nada. No pasa nada. A menos que usted esté pisando el piso, que es tierra. Ah, ¿sí? Y casi voy a levitar. Así que explíqueme cómo tengo que hacer para no morirme metiendo una... Patines. ¿En qué agujero tengo que meter una aguja de tejer para no morirme? Ah. Porque a mí me gustaría... Yo tengo una agujera, por ejemplo, que no se impresiona ante nada de lo que yo hago. Y me gustaría agarrar una aguja de tejer, meterla en un agujero y decirle, mirá... Bueno, el tema es este. La tierra funciona como tierra. Correcto. Digamos... El planeta y su planeta. Ahí voy empezando a entender. Bueno. Si usted está descalzo, usted también funciona como tierra, como un polo negativo gigante. Por eso uno se muere cuando está descalzo. Y utiliza cualquier... ¿Y el agua funciona como agua? Como el transmisor de electricidad. El tema es si usted, por ejemplo, usa hojotas. Sí, uso mucho hojotas. Vive mil años. Nunca va a estar electrocutado. Las personas que usan hojotas son las que más viven. De larga vida. Además, nosotros tenemos las hojotas de amianto, aislante. Perdón, ¿usted quién es? Buenas tardes. ¿Usted quién es? ¿Quién es? Del sitio todohojotas.com Ah, muy bien. Lo estábamos esperando. ¿Ustedes buscan hojotas? Sí. ¿Para los dos? Para los dos, cosa no está. Sí. No, no, está bien, ¿no? ¿Qué le gusta de las hojotas? A mí me gustan las hojotas como las de Patoruzú. Ah, le gusta el modelo así... Sí, modelo... Y no las franciscanas. No, 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 es como una redesilla. No, no, no. La hojota... Es que empezás a sacudir la pata y no se te sale. ¿A usted le gusta con dedo o sin dedo, la hojota? Ah, ¿cómo? No me entiendo. ¿Quieren castrar el dedo a usted? ¿Meter el dedo? No, no, a mí me da una sensación horrible. A mí me pase el pedazo de cuero entre los dedos. Me da cosquilla y salen hongos. Sí, pero en el otro se le puede ir el pie todo para adelante. Por el derecho, todo para adelante usted se sienta. O sea, nosotros trabajamos esos modelos, ¿no? ¿De qué tiene? ¿De qué material son estas hojotas? A ver, estas son de goma eva. ¡Apa! ¡Qué bien! Estas son de goma, una goma más rústica, más caucho, digamos. Goma dan. En ese caso. Y después tiene las de cuero. Si a usted le gusta algo más. Eso sí, escúchame, porque en la hojota yo lo que estoy viendo... Sí, lo que pasa es que... Con traje no va. No. Para mí que tiene que ser... No va y no va. Cada vez se usa más, pero con el traje todavía no. Tiene que ser de cuero negro, tipo acharolada, para mí, para qué combina. Con traje, con unas tachas. Sí, sí. Medio brillanterly. Negrita, bien brillanterla. Con taco, la famosa hojota con taco. Con taco de suela, suela y taco. Claro, claro. Pero usted quiere un sueco. Y eso va con la media azul, con la media normal. La media de traje. Con media la hojota. Pero entonces no se media. Seguía de traje. No, las medias, el anca amarilla. Sí. Con las hojotas quedan bárbaras. Para la oficina, ellos, para el calor. Se cruza de gamba y las minas le ven las medias a ellas. Con la hojota de tachar. Con la hojota medio colgando, así. Y se enamoran de usted. Sí, ojo, igual... A mí me dicen OJ Simpson. ¿Usted es de jugar con la hojota, de hacerla hablar, vio, de hacer taca, 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 taca? Ah, sí, cuando voy corriendo, taca, 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 taca. Como un zapateo americano. Eso vence a la hojota. La hojota vencida. Sí. Es una novela que estoy escribiendo. La hojota vencida después le baila de todos lados, vio. La hojota lleva talco. No es necesario. Sí, le tienes que untar talco, es difícil. En caso mío, yo necesito, porque a mí me transpira el pie en la parte de abajo. Ajá. Sí, la hojota en la hojota. El mío transpira porque está encerrado en esa parte. Por los nervios, me pongo nervioso. ¿Ah, sí? Sí. Oye, buenas tardes. Buenas tardes. Contamos con el pedículo OJ Barton. Sí. Usted como... como pediatra... Sí. Pedículo, además. Sí. Pedículo, ¿es pedículo, pediatra o pederasta? Podólogo. Ah. Bien. ¿Hay transpiración del pie por nervio? Sí, señor. En el pie se significa todo el cuerpo humano y la personalidad. A mí, yo es una cosa de loco. Yo voy a hacer deporte, no transpiro ni una gota, ni corro ni una gota. Pero agarra los nervios. El pie se me transpira, se me sale la media, se me resbala, se me sale el zapato. Pero usted, por ejemplo, va dejando, si camina descalzo, va dejando la huella mojada de... Pero señor, discúlpame, usted está flotando. Está flotando, pero... Está flotando en sus... En sus... Son ríos de transpiración. Me pasaba la facultad, que iba a dar espacio al frente y me quedaban los zapatos y las medias al camino. Eso ante un compromiso serio. Sí. Se me pone agua y agua y agua y agua para abajo. No tengo forma de frenarlo. Hasta pensé ponerme medias que fueran tipo bolsa de nylon o algo para retener la respiración. Claro, claro. No, pero es muy malo ponerse, por ejemplo, cosas absorbentes en los pies. Medias de toalla. Tres. No, no, eso es muy malo porque... ¿Por qué? Le chupa toda la energía. ¿Quién? La media. Ajá. Si la mira con un ojo solo. Y la temperatura corporal. Y usted pierde con... pierde temperatura. No, y aparte se me llenan de las tres medias de toalla. Se me llenan de agua. La temperatura tienen que retorcer en cada pie. Y aparte lo que me pesan los pies. Y escúcheme, para no hablar, ¿no? Usted sale con una mina o algo. Sí. A mí me gusta, mayormente, cuando salgo con alguien, a veces le pido que me haga masajes en los pies. Está muy bien. Bueno, es saludable. Claro, le digo, ¿por qué no me haces un masaje perico? Sí, de los pies, sí. Imagínese, el señor. No, yo no me da vergüenza. No puede, no puede, porque es tierno. Por ejemplo, en el cine. Claro. El tipo, él se cruza en el gama y la mina le agarra el pie y se lo pone aquí en el regazo. No, tiene que estar preparado. Cuando la película se aburría, incluso empieza a juguetear. Este compró un huevito, este lo cocinó, ¿no es cierto?, entre los dedos. No puedo, no. Usted no puede, porque empieza a transpirar y le llena a la mina todo el vestido de... De agua. De agua, directamente sale mojada del cine. Es más, yo estoy en el cine y me miro así los mocasinos y chapotea, entra a salir agua del... Sale agua por los bordes. Sí, sí, sí. Es litro de agua. ¿Y qué podemos darle al señor? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, realmente el señor invita al rechazo, disculpe. Bueno, pero justamente no queremos que invite más a nadie. Una solución quizá es intentar una plastificación. De pies, de planta de pie. Creo que eso... ¿Esto es un método tradicional, la plastificación? No, no, no. Es la primera vez que se lo propongo a un cliente, a un paciente. ¿Y cómo le queda al pie? ¿No quedará un poco refaloso? Y no, porque es texturado nuestro nylon, ¿eh? Un nylon texturado. O imitación, imitación casos tiene. Claro. ¿Y qué eso le retiene? ¿Y dónde va esa agua? Y eso le retiene. Cuando el cuerpo ya aprende que por ahí no puede salir, claro, va a drenar por otro lado, ¿no? Ah, bueno, pero prefiero... ¿Pero cómo? ¿Se está aquí vivo? A veces en la casa, sin darse cuenta, él está nervioso y dice, ¡ay! Voy a poner la radio. ¡Tac! ¡Uh! Ahí redondo. Tiene que poner un disyuntor en su casa. Sí. Ahora, discúlpeme, ¿el señor tuvo un episodio de muerte? Eh, sí. Es más de una vez. Estuvo muerto varias veces. La última vez estuvo... Una vez estuvo muerto. 15 segundos, 26 segundos, 30 segundos y dos días. ¡Uh! Pero qué desgracia, cuánto lo lamento. ¿Los días? ¿Sabe lo que fue? Ah, esa fue la peor. En el entierro me desperté. Esa fue la peor porque ya... Ya iba adentro del auto del entierro. Claro, iba ahí, este... Y miré por los vidrios, entre las cortinas y me estaban saludando todos. Estaban en el auto fúnebre. Y miró la cortina y tenía las iniciales de él. Ahora, discúlpeme, ¿no? Ya lo entiendo usted, ¿eh? Sí. Sí, a ver si puedo... Le digo una cosa, me estoy poniendo nervioso. Sí, no, 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 no. No salpique, no salpique. Un poco a la velera. Me puse botas tejanas hasta de media caña, pero... Sí, pero unas botas, ¿qué puede tener? 5 o 6 litros. Va a tardar un ratito en brotar. Sí, sí, dígame. Déjelo morir. Ah, qué bien, ¿eh? Lo estaba escuchando. La verdad, que era profesional que es usted, ¿eh? La solución es amputar. ¿Los pies? Sí. No hay otra. Mire, nos vamos a tener que ir porque, mire, se está nublando. Uy, mire, se viene un rayo con esta persona acá, corremos riesgos. Yo estoy completamente nervioso y capirado. Me parece que viene un rayo. Ahí viene, ahí viene. Es uno de los... Un rayo lento. Es un rayo misterioso. Me quedaron las ojotanas. Mire cómo quedó. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras lo... Vamos a cruzarlo de vereda. Pausa. Bárralo. Gracias.